Lleva cosas de estas para mejorar la bastión No sabes que va a pasar después Pero tú ve mejorándolo ¿Dónde está este señor? Ah, allí Se está moviendo este señor Para tirar las piernas y que no se le ataquen Ay Pregunta por las especies antiguas encontradas en el crisol ¿De dónde habrán salido y de qué época son? Es verdad Vale, pues me has quitado todas las dudas, hermoso Un recuerdo Bote cerrado de ingredientes exóticos Procedentes de tierras lejanas Los puertos de Caelondia Me va a costar un huevo decir este sitio Siempre estaban llenos de barcos comerciantes Pregonando sus productos ¿Es esto lo que queda de aquello? Eh, supongo A ver, vamos a cambiar esto al martillo Antes de que se me olvide No Esto Quiero machete de guerra No quiero el machete Déjame en paz Sí, que sé que puede tirar y esas cosas Pero dame mi martillo Y aquí Una llamada especial que hace que el fiel compañero esperante acude al rescate Muy popular en cumpleaños infantiles y muy práctico en otro tipo de situaciones Vamos a ponernos el bicho este ¿Por qué no? A menos que nos haga compañía, ¿no? Apoyo emocional y esas cosas ¿Tenemos cosas nuevas? No Tenemos lo mismo Pues nada Lo que podemos Que me dejes en paz La fuérreja No tenemos dinero Así que nada No pacha nada Vamos a acertar Siguiente Después de esto me iré a hacerme algo para comisquear Que tengo hambre ¿Y eso que me he comido un bocata? Vaya Ahí está mi martillo Ahora no me apañaré Porque, oh vaya Como antes estabas con la espadita Dios, pues ya sabéis que las parejitas venían aquí a lo que venían Pues yo que sé Podíais haberlo acondicionado un poquito mejor ¿Sabes? Poner una vallita Para que no se caigan No se despeñen Habría sido un detalle por vuestra parte No, quiero No 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 Ah Hostia, como ha costado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se está desmoronando todo? Porque me da la sensación de que como no me deprisa me voy a caer Pero no, si sigo rompiendo cosas Ahí la hostia, ahí la hostia, ahí la hostia Ahí la hostia, ahí la hostia, ahí la hostia Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí ¡Vame a pasar! Roca de mierda Mira, este corre conmigo Hostia, Spawn No, 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 no Quería coger eso La codicia La codicia puede hacer que te mueras No puedo pasar por ahí Ah, ya puedo pasar, ya puedo pasar, ya puedo pasar Bueno, ahora ya que estamos Coge eso Sigue rodando Pues... Hola Yo no he sido Yo no quería pegarte Adiós Ay Hostia, ¿y venían aquí las parejitas a pasear? No sé yo si era lo más recomendable Que era algo así como si Sobrevives Hostia, hay cosas ¿Cómo coño paso hasta ahí? Ah Sí, sí, sí Con cuidado, sí, ya lo sé, sí, ya lo sé Pero es que mi pad va un poco así ¿Sabes? De aquella manera Ahí estamos Catalejo de bronce En un recuerdo Lente telescópica portátil Que se utiliza para mirar las estrellas En el pasado había una vista impresionante A las estrellas Las montañas y el mar Desde el camino de anochecer Ahora solo quedan las estrellas También se usaba Bueno, el de la cámara indiscreta El de la... ¿Cómo era? Ventana indiscreta Ventana... Tal El que se jodía la pierna o no sé qué Y no podía salir También usaba un catalejo de estos, ¿no? Un telescopio Hola Ah, mierda No, tío Pero porque me tiras ahí Que no ves que esa no tenía salida Ay, qué pesados que sois Yo solo quiero gemas de estas Para poder... Vamos a beber Esto no se rompe, espera Esto no se rompe Ay Y además hay una fuente Para curarnos Sí, sí que va más rápida La recarga, así se nota Ah, no puedo beber más Vaya Vaya La ventana indiscreta Ah, ¿ves? Macandas, buenas, ¿qué tal? Alfred Hick Sí, o como se escriba, sí Era el tío este que se jodía una pierna No tenía nada mejor que hacer en su casa Nada, déjame pasar Y se ponía a ver a sus vecinos Y no sé qué hostiasma ¿Qué coño? Ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ay, 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 ay Coño, es verdad que está este imbécil aquí Ah, déjame pasar Déjame pasar A mi bichito dando amor y cariño a todos los que están aquí Ay ¿A quién le estás dando amor? ¿A la torreta que está tomada por culo? Mamonazo Te parecerá bonito Mira, ahí ¿No ves que no te hace caso la torreta? Que está muy lejos, tonto ¿Regular? ¿Y eso, Macandes? ¿Qué te pasó? ¿Te resfriaste? O estás atascado otra vez en el faraón Podría pasar Si es el faraón no me preocupa tanto Tic, 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 tic Ay, 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 ay Una nada de mano Venga, va, cógela Pulsa para tirar granadas A ver, si las tiramos para donde toca Eso es Ah, mantén pulsado para dirigirlo, vale Oye, he mantenido pulsado, hermoso No me está haciendo ni caso Ah Espera, que no me queda Ah, la mierda Ah Qué hostia Qué Déjame vivir Pesado Qué he cogido Qué he cogido Algo quemado Mejora de material para un arma determinada Losa de pedraza quemada O volteada durante el gran desastre Forjada en la llama Bla, bla, bla Salta, coño Hostias Qué guantazo se da este chaval Ajá Ah Qué coño Ah, estoy tirando Granadas Pa' ti No se manejan demasiado bien O yo soy un poco torpe Y no las manejo demasiado bien No me acaban de gustar Seguramente es lo segundo Que yo no las manejo demasiado bien Venga, un salto ahí de fe Oh 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 Hombre, gatito Qué tal Aquí mi gato ¿Qué quieres, dragón? ¿Qué? 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 Esa cara Te has bajado tú solo ¿Cómo que no? Pero bueno No es posible Eh... Nada Es esto No me des eso Es por si va portátil que se detona al impactar Tras el lanzado Que sí, que sí Pero no me gusta A mí dame... Dame el muñequito Miau Miau Drama No nos dan nada nuevo por aquí Vamos a mejorar esto Ahora que tenemos tal Hola, señor ¿Qué me va a contar? Catalejo de bronce Pregunta por el catalejo de bronce Del camino de la edad No solo queda... Por muy bien Han escuchado a Dragón Y han venido Mortimer y Latimer Ay, gatos En plan, ¿de dónde está? ¿Dónde está el nuevo? ¿Dónde está el nuevo? Nadie sabe ¿Qué más puede haber? Lesen Vale, sí Vale, vamos a ver Vamos pa' allá Ah Pues muy bien, ¿no? Espero no haber molestado No era mi intención Caerme encima de ustedes Oh, qué tiernitos Imaginas que después Cuando acabe todo esto Te digan Bueno, si Has conseguido No romperlos Esa gente Podrás devolverlos a la vida Y tú Genial Genial Estaban todos rotos ya No es que yo haya ido Rompiendo estatuas Sería genial que hubiese Un logro de Nord Con las estatuas A ver A ver No No Ahí No 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 Señor Chaval Coleguilla Hermoso Madre mía Para darte la vuelta Y que pegas A donde tengo Que pegar Venga Chaval Los tienes Cuadrados O sea Estás viendo A todo el pueblo Que está Está en vavi Ese señor Es que está todo el pueblo He hecho ya una mierda Convertido en piedra Y No has colapsado mentalmente O sea O no O sea O no estás Siendo consciente Ay 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 Eso animal Me estaban quemando el culo Bueno, por suerte no han hecho mucho daño Pues lo normal Es que hubieses colapsado Un poquito así Por lo que ha pasado Joder, joder, joder Una menos A ver si le conseguimos pegar Vale, ahí estamos pegando Otra 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 Venga Vale, una menos Vale, vale Ah, coño, se vea otra ahí Coño, que susto Señor Parecerá bonito Eh, este chaval lo habíamos visto antes Se había puesto antes como... Fondo de carga Más o menos Mientras te explicaba algo el narrador Vale, aquí hay algo ¿Cómo pasó? Pa' acá Aca, pa' acá Por el otro lado Sí, todos muertos Sí, todos muertos Lister Todos muertos Ya me he dado cuenta No hace falta que me lo repitas Grady Sr., Grady Jr., Grady Jr., no lo hicieron Pero él, él sobrevivió Zurt, ¿hace falta romper todo eso? No Pero a veces dan cosas Sello Ura Esto demuestra que este señor no está por aquí Un recuerdo Una insignia que llevan las gentes de origen Ura La espada de Tazal Era muy difícil de ver en... Caelondia, joder Con el nombre del pueblo Antes del gran desastre Pues muy pocos Ura vivían en la ciudad Y ahora viven aún menos Hay un gato ahí Ahí a la derecha No sé si lo veis No sé si llegaré a... A ver, a pegarle esto sí Pero... Tampoco sé si habrá algo realmente ahí Aparte de una caída sin fondo Coño, qué susto Te puedes morir No tengo ganas de esquivarte Muérete ya Lo que me choca es que ponen farolillos en la parte de abajo No sé si los... Si los veis En los puentes estos que se van formando Abajo, ¿veis? Hay como farolillos rojos Es como si esto realmente siempre estuviese flotando O sea, como si el lugar De por sí fuese así No hubiese nada raro El núcleo también sobrevivió ¿Y a quién de todos elegirás para romper Para poder coger el núcleo? Chaval, ¿puedes enfocar? No puede enfocar Para donde le digo Venga, pues es de aquí Pues a todos Chaval, hace lo que tiene que hacer Pues claro que sí Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? ¿Qué le dirías a un hombre Que ha visto demasiado? Wellington, buenas ¿Qué tal? ¿Qué le dirías a un hombre Que ha visto demasiado? Pues... Cierra la boca que entran moscas, macho Porque estás ahí atolondrado No, por favor He's a proper gentleman, that man His name is Zulf No Aydin, he's an Ura Folks like him ain't ever been a common sight in Ceylandia He's relieved to see a living face or two The kid and I introduce ourselves in kind Both to him And to each other For the first time Pomu Ben Ahora somos uno más A ver Preguntar por sello Ura Había muchos Ura viviendo en las ciudades Antes del gran desastre ¿Se puede confiar en ellos? Eh, no Es baratísimo No hagan... Sí La verdad es que sí Bueno, eso significa Ah, no, nos quedó más remedio Que confiar en ellos por necesidad Vamos a hablar con este señor Zulf Mira, se llama casi como yo, más o menos Blasón de la ciudad Eh, logro desbloqueado El superviviente Creo que no lo veis No, no sale en Twitch No salen los logros Pero bueno, ya me han dado dos logros Wow Habla con Zulf sobre la vida Bueno, no lo pronuncian como cae Londria Este sitio Pero bueno ¿Cómo se vivía en la ciudad? ¿No echas de menos tu hogar? Enseñarle el pasador de cristal de la muralla agitada ¿No habrás visto por casualidad a una chica que lo llevaba esto en la cabeza? Hombre, a ver No puede haber visto a una chica que llevaba esto en la cabeza Puesto que esto que llevaba en la cabeza Ya no lo llevaba en la cabeza Así que habrás visto quizás a una chica Que vete a saber tú si era alguien que antiguamente llevaba esto en la cabeza Es que tú también, chaval Pues con mucho ánimo, chaval Ofrecerle a Zulf el catalejo encontrado en el camino al nochecero A lo mejor te ayuda a distraerte un poco Podrías ayudarnos a encontrar nuevos skyways Skyways Sky cosas Skyways Bueno A ver, Zulf ¿Qué nos queda por ver? Ah, el sello Venga, pregúntale a Zulf por el sello, Ura Descubierto en los jardines colgantes ¿Llevas mucho tiempo aquí? ¿Has venido desde el este? Pues muy bien, señor Muy bien, me alegro A ver, creo que tenemos que poner aquí Muy bien, muy bien, muy bien Vamos ampliando la ciudad A ver, ¿qué ponemos aquí? Punto de homenaje Planos de una estructura que narras fuerzas pasados y futuros Solo necesitas un sitio para construirlo Un testamento necesario para el gran desastre Si rendimos nuestro homenaje pasado Nos prepararemos mejor para el futuro Objetos perdidos Planos de un lugar para almacenar y establecer objetos valiosos Solo necesitas un sitio para construirlo Gran desastre hizo pedazos el mundo viejo Pero hasta los pedazos más pequeños se pueden recuperar en el bastión El homenaje me parece muy bien Pero vamos a coger objetos perdidos primero Venga Pues he encontrado otro par de núcleos cerca del límite Me parece muy bien Huerto de pit Fuerte ceniza Hombre, el huerto de pit suena más calmado, ¿no? Y acogedor Vamos a ver Eh, me han hecho caso Le han puesto un cojincito al menos Ay Dios, antes digo Ponedle un colchón para que no se deje la cara plana Ahí, mira Le ponen un cojincillo Al chaval A piste el toro A ver Pues tiene pinta de camino secundario O no Vamos a ver Vamos a ver por el otro lado Porque si este es el toro del huerto de la releche Igual hay que ir por el otro lado ¿Hay algo aquí? Venga, que necesitamos mierdecillas de esas azules Vaya Vaya, ahí no hay Por ahí no se puede ir Pues na Iremos por el otro lado Ay, me atasco Tío, deberías O sea, yo me De verdad Coge ese cojín, ¿vale? Y póntelo delante de la cara No te lo quites Nunca Ve a ciegas Da igual Así cuando saltes Y te snafres de morros Al menos ¿Sabes? No te vas a partir la nariz Porque igual es que ya tienes hasta la Nariz plana Buenas Vengo a pegarme con un toro ¿Qué es esto? Pite el peluche Oh The gods don't care about trinkets But the kid ain't no god Kid es un chaval, hombre Un recuerdo Réplica cosida Máquina del dios De la conmoción Y el orden A medida que los habitantes De este sitio Se fueron haciendo Más independientes Fueron perdiéndole el miedo A sus dioses Y los convirtieron En elementos prácticos Vaya El dios toro Convertido a un peluche Para un niño Oye, este chaval ¿No es el de los Pajaritos de antes? ¿Era su hermano gemelo? No te vas a poner en marcha, ¿verdad? Creo que sí que se pone en marcha después Hola Vengo a romper cosas Y a coger cosas Deja de decir que era real, ¿vale? Porque ahora creo No recuerdo mal Que ese bicho se movía Y tenías que enfrentarte a él Y como yo soy manca Y me estoy tanqueando las hostias Porque no me está quedando Otro remedio Pues tampoco es que me apetezca Manzanas Que ahora mismo Pues me da un poquito igual El gato de antes ¿Esto no se puede romper? Pues nada El gato sí Esta señora también Eh, eh Aquí hay un algo ¡Vame a pasar! Algo áspero Mejora del material Para un arma determinada Espiral de aleación refinada Preferido por los maquinistas Se utilizaba para crear Mecanismos de disparo Y munición Sigo por aquí Pero me estoy concentrando En el Fallout 76 A ver qué tal Ah Pues ya me dirás qué tal Porque es uno de los que me quedé Con ganas de probar Lo que pasa es que cuando salió Tenía tanta cantidad de bugs Y además de que estaba caro de pelotas Que al final Nunca lo compré No tiene pinta De que por ahí pueda pasar Sirve de espantapájaros ¡Ah! 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 ¿Ves? Yo sabía que se iba a poner en marcha El mamonazo este Bueno, a ver Que difícil no es ¿Vale? Pero Pero como veis Yo no paro de tanquear las hostias Porque ¿pa' qué? ¿Pa' qué voy a esquivar bien? ¿Pa' qué? Si por el mismo precio puedo cobrar A ver Que me lo expliquen Señor Quiero que rompa Quiero que rompa eso No Eso No Señor Por favor Chaval A ver Echarles la bronca Por supuesto ¿Puedo echarles la bronca? A ver ¿Qué os creéis? ¿Que no hacéis las cosas? Yudrig Ratus Misia Olak Galmun Jewel Pit Lemai Akovi Genciales Solo tenemos este señor Los enemigos crecen más rápido Para moverse y atacar ¿Qué dices? Dios de la convención del orden El dolor del despertar Paciente temperamental Adorna la muralla de la ciudad Figuras hechas a su imagen y semejancia Sin extras Experiencias sin extras ¿Y pa' qué coño lo voy a poner? ¿Para qué lo voy a invocar? Si no me da A ver Si otras son más fuertes Ah Sí Vale O sea Si lo pongo Sí Vale 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 Para 10% Bueno Bueno Vamos a probar Vamos a Ay la hostia Pero no teníais por qué venir ya ¿Sabes? A pegarme O sea Mierda No quería entrar O sea A ver Que yo entiendo que os apetezca Que esas cosas Pero de verdad que no hacía falta Qué susto Yo qué sé Una cuenta atrás Algo Para que me avisen de que me van a salir bichos ¿Sabes? No de ahora para allá Que mueras Venga Ven aquí Bueno Pues al final estoy usando más el arma a distancia Que la de cuerpo a cuerpo Al principio dije Verás que se me olvidará que tengo distancia Pues no Te puedes morir Gracias Mierda Estoy pegándole ahí a Qué coño Ya estamos con las maquinitas Anda A mí Mira No te caigas Vale Una menos Vale Mientras haya suelo para recular Todo bien Que ya funcionas Mierda Ay Ay Venga Cáete otra vez Hermoso Venga Tú puedes Déjame vivir Que dice este señor Señor narrador No lo he leído No sé qué me ha dicho La música mola Eh 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 Y esto Estaba antes Ahí 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 Eso estaba antes Espera Pues si estaba Si no estaba antes Vamos a ir Al principio A ver si hay algo Aparte de una caída Una muerte segura No, no hay nada Vamos a ver Tú puedes Vamos chaval Wow Ah pues si era por aquí Era por aquí No he dicho nada Ahora Salta al vacío Y es un áfrate de morros De verdad Por favor Ponedle un cojín Top Una mierda Alternatives Mine